Buenas tardes a todos, yo me llamo Juan Roas y en este nuevo video hablaremos sobre los legionarios que serán convocados previo al premundial, espero que les guste, si les puede dar like y también si son nuevos y se pueden suscribir, muchas gracias, pero con esto arrancamos con este nuevo video. Me imagino que a ustedes les interesa este tema, vamos a hablar sobre los que van a ser convocados a la selección sub-17 ahorita previo a que arranque el premundial en Guatemala, muchos especulan si serán llamados varios por temas de trámites, por temas de que haya otra selección interesados en ellos, y he visto también que varias otras personas en YouTube ya afirmaron que uno estará y eso no es cierto, pero los que sí hablaré que sí serán convocados a la selección sub-17 y de esta lista no es oficial los que serán tomados, esos jugadores serán tomados en cuenta, habrán partidos amistosos y de lo que va a ver el propio Cabrera, ahí va a escoger sus jugadores y acá el primero de febrero tienen que entregar la lista del propio Cabrera a la FIFA de los jugadores que estarán en el premundial y de los jugadores que voy a mencionar, el primero es Anthony Rezinos, el jugador que medita con la cantera del New York City FC, sabemos que inició la temporada pasada con el New York City FC, ya que estuvo en otro equipo, destacó, hizo bien, se fijaron en él, y ahora Anthony sigue y juega para el New York City FC, Academia de la MLS, sabemos que Anthony también es el hermano menor de Arian Rezinos, quien estuvo y clasificó con la sub-20 hacia el Mundial de Indonesia, entonces Anthony es el primero, que es un buen mediocampista, tiene bastante talento, el segundo es Jeffrey López, quien también es su compañero en el mismo equipo, los dos otomatecos juegan para el New York City FC, Academia de la MLS, Jeffrey también es un buen defensa central, el salto es fuerte y esperamos que Jeffrey pueda enseñarles de lo que él tiene, para que obviamente se gane su lugar en el premundial, el otro es Matt Evans, el otro mediocampista del LFC, también del MLS, sabemos que Matt llevó en diciembre, anotó dos goles en dos amistosos con la selección sub-17, hizo bien, su trámite ya casi está completo para que obtenga su pasaporte guatemalteco, pero Matt, como dije, demostró su talento en su estadía en Guatemala, hizo bien las cosas y nuevamente será tomado en cuenta por el profe Marvin Cabrera, el otro, si no está mal, es Sebastián Lutín, el portero que juega para el FC Dallas Premier, Sebastián es uno de los porteros que han llamado desde Estados Unidos, Sebastián llegó, si no estoy mal, como en dos o tres diferentes microciclos con el profe Marvin Cabrera, demostró buenas cosas, buenas cualidades y digamos que será tomado en cuenta de nuevo, esperamos que le vaya de lo mejor a él, que demuestre sus cualidades, el otro es Orger Escobar, el talentoso delantero del New England Revolution, de la academia también de la MLS, Olger sabemos que tiene otro nivel, es de los pocos legionarios que realmente, como lo puedo decir, que realmente te puede cambiar un partido, Olger salió campeón ahorita con el New England Revolution en esta temporada pasada, muchos goles ha marcado y lo sigue marcando a su edad, entonces, Orger Escobar es otro de los muy buenos legionarios que se ha tomado en cuenta y que probablemente estará en la lista final para el premundial, los otros dos que no realmente conozco, es de pedido Chinchilla y Franklin, los dos también se han tomado en su cuenta, Junior López del Vancouver Whitecaps ahorita es probable que también esté en la lista de que saldrá pronto, Junior López es también un gran talento mediocampista, ha estado en comunicación con su mamá y también con él, entonces él quiere estar con Guatemala y es muy probable que estarán en estas semanas ahorita con Guatemala, el Vancouver ya aceptó, Vancouver dijo que sí puede estar en la convocatoria y como dije, Junior, a pesar de que no nació en Guatemala y quiere representar el país de su mamá, entonces Junior López es otro muy muy bueno mediocampista, muy talentoso por las bandas, te puede jugar con la izquierda y también con la derecha, entonces Junior se une a la lista, si me hablan de Douglas Cugua, obviamente el defensa que milita en el CRTFC en Suiza, no se sabe si su trámite llegará a tiempo, ya que aún faltan unas cosas, obviamente Douglas si lo quieren convocar, pero no se sabe si realmente llegará su pasaporte guatemalteco a tiempo, ya que sabemos que en febrero 1 el profe Cabriela tiene que mandar la lista a FIFA, entonces Douglas está en veremos, esperamos que se llegue a tiempo el pasaporte de Cugua para que pueda estar, pero aún no se sabe si realmente estará para el premundial, ya que como dije, si el pasaporte guatemalteco no lo tiene en tiempo, no puede ser tomado en cuenta, y también si me hablan de Decarlo Guerra, pues sabemos que ahorita en esta última semana estaba con la Sub-15 de Estados Unidos en Brandon, Florida, disputando a unos amistosos, sabemos que Decarlo ya obtuvo su pasaporte guatemalteco y todo, pero aún no se sabe si realmente estará con la selección de Guatemala, y honestamente creo que sí va a aceptar el llamado a la Sub-17, creo que Decarlo sí se va a decidir por Guatemala, pero veremos en el tema de guerra, veremos en las próximas semanas si se la ha tomado en cuenta, o pues si va a escoger a Guatemala, ya que como dije, ahorita está con la selección de Sub-15 de Estados Unidos, entonces no hay nada claro ahorita con Decarlo si va a jugar el premundial con Guate o no, pero en mi opinión, realmente sí creo que Decarlo va a escoger a Guatemala, pero como dije, pronto sabremos la decisión de él, pero de estos legionarios que realmente creo que vienen de buenas academias, que vienen de buenos equipos, lo han demostrado en sus equipos, muchos creen que ellos pagan por estar en esos equipos y no es así, ellos hacen varias pruebas, a veces 300, 400 jugadores y de ellos se escogen dos o tres, entonces estos jugadores realmente sí tienen bastante talento, y con el talento nacional esperamos que puedan hacer un gran papel en el premio mundial, que obviamente se va a disputar en Guatemala, espero que la gente de Guatemala vaya a apoyar a estos jugadores, esperamos que puedan hacer historia, como lo hizo la Sub-20 nuevamente hace siete meses, y yo creo que con esto estamos en un grupo difícil, pero no creo que sea imposible, porque como dije, con la Sub-17, con lo que han demostrado los jugadores nacionales en amistosos, y con añadir a estos legionarios que vienen de buenas academias acá de MS, creo que podemos dar una sorpresa, esperamos que sí, esperamos que estos legionarios lleguen a Guatemala, que aporten su granito de arena, que marquen una diferencia, que se acuplen con los demás jugadores nacionales, que crean una buena química, porque sabemos que en el fútbol juegan once, se enfrentan a once, pero que obtengan buena química, que se entiendan bien dentro de la cancha, eso es muy importante, que tengan el factor H, que sientan los colores, obviamente la mayoría de estos jugadores que vienen de acá o de Europa, no son nacidos en Guatemala, pero se sientan guatemaltecos, por eso ellos escogen a Guatemala, entonces eso es muy importante, y recalco que con estos jugadores, con los nacionales, creo que podemos dar una sorpresa, esperamos que sí sea, pero sí, creo que con estos podemos hacer un buen papel, el profe Mario Cabrera ha estado con la Selección Sub-17 casi dos años, él ha ido en muchas partes dentro del país, se han venido y hicieron visorías acá en Estados Unidos, entonces por esa parte han hecho muy bien, espero, espero que Guatemala, como dije, pueda hacer una sorpresa en este torneo, pero como dije, si les gustó, si le pueden dejar like, también si son nuevos, si se pueden suscribir, realmente se los agradecería, pero con eso terminamos el video, nos vemos en sus poquemos, saludos. ¡Gracias!